...escenario al historiador, filósofo, músico, Gustavo Nualela. ¡Gustavo Nualela! Gracias. Yo creo que... no vengo a cantar porque... Ah, voy a cantar, pero no es que quiero cantar. Pero es un homenaje a un lucero peronista, en Chesa Lorenzo, además que es un agregado importante, que es... Papo. Así que yo me parecía que tenía que estar el 17 de octubre. Yo tengo 52 años, me crié en un barrio, abajo de la música de Papo, en mi barrio no había bibliotecas, ni había librerías, había disquerías. Y lo escuchábamos aquí la payú, le escuchábamos a Papo, y tomábamos pastillas y mucho jarabe para la tos. Y con él la pasábamos bien, y para nosotros, muchos de nosotros que no desaparecimos, por suerte, el rock and roll fue una guarida importante, y debajo de esa guarida, armando toda la fiesta, estaba Carpo, por donde circulaba una pituca de seda. Así que es nada más que... No sé por qué, ¡Qué mejor pelón! ¡Qué mejor pelón! ¡Qué mejor pelón! Y un pie el complón eso recordar momentos de mi vida de mi primer amor pero aquí estoy tan solo en la vida ¡Qué mejor, peor! ¡Qué mejor, peor! ¡Qué mejor, peor! ¡Qué mejor, peor!